Yo creo que en un momento el rock, por ahí, pre-Malvinas fue como una especie de mecha que ayudó a encender pequeños fuegos dentro de una cultura underground que había. Después de Malvinas se incorporó un poco a todo el establishment y hoy forma parte de eso. Y creo que desde ahí el rock mismo, como cualquier otra actividad artística, responde ante... La necesidad cultural. Claro, ante eventos como lo que están pasando ahora con los militares. Entonces creo que evidentemente también forma parte de la cultura nacional. Mucha gente aún piensa que solamente los jóvenes responden a las interpretaciones de ustedes, a la música que ustedes hacen. ¿No es así o sí? No, no, creo que no. Creo que en realidad ninguna música es para nadie en especial y ningún cuadro es para alguien en especial. Muchas cosas... Uno encuentra signos en muchas cosas distintas, ¿no? A veces fuera del arte, en la calle o en un bar o algo así, ¿no? No, nada en especial. Me parece que estamos viviendo un momento especial entonces, ¿no? Pero... Me parece que bueno, que hay que sacar adelante esto. Cinco años... En democracia se tendrían que reproducir por cinco mil.